¡Hola amigos! ¿Cómo están? Otra vez los saluda a su amigo Manzano Manzanoso. Hoy les traemos un programa especial de Pokémon GO. Sí, Pokémon GO. Hoy traemos un programa donde vamos a darle una guía de trucos y secretos para hacer mejor su experiencia de juego. Ok, pues vamos a empezar. Primero deben de saber que Pokémon GO es una creación de la empresa de Niantic y Game Freak y ya se ha lanzado en Google Play, en algunos países, no en todos, claro está. Pues bueno amigos, antes de empezar les voy a dar unos tips, unos consejos básicos para el celular. Por ejemplo, ¿Cómo ahorrar datos y batería con Pokémon GO? Ok, como todo juego de plataformas móviles tiene un consumo de batería mayor que el de una aplicación común, así que es normal que se consuma la batería demasiado rápido. Entonces aquí les vamos a dar unos pequeños consejos. Consejo número uno, quitar la conectividad de Wi-Fi y Bluetooth, aunque este segundo nos repercuta mucho si consume de cierta manera la batería, igual que el Wi-Fi. Si vamos a estar jugando este juego es en la calle por medio de datos, entonces no nos sirve el Wi-Fi. Ok, el punto número dos es bajar el brillo de la pantalla del móvil, eso también consume batería. El punto número tres sería cerrar otras aplicaciones de la multitarea, así solamente se va a consumir menos energía de celular concentrada solamente en el juego. Ok, también les vamos a mencionar en qué objetos podemos recibir al momento de que nosotros vamos subiendo de nivel. Ok, por cada nivel que subamos recibiremos una serie de objetos en forma de recompensa. En esta tabla que les voy a mostrar van a poder ver los objetos que van a recibir según el nivel en el que vayan a subir. Nivel dos, por ejemplo, aquí recibes 10 pokebolas, nivel cinco 20 pokebolas, 10 resurrecciones, un incienso, nivel 10 20 super pokebolas, 20 pokebolas, 10 resurrecciones, una valla, un incienso y un cebo. Y por ejemplo, conforme va avanzando, ahí en la tabla que les voy a mostrar van a ver todo lo que van a recibir. Ok amigos, ahora, ¿qué son los PC? Los PC son los puntos de combate en español de tu Pokémon. Esto es un indicador del nivel, indica también la fuerza de tu Pokémon. Además, a más PC, más puntos de vida tendrá. Ok, aquí viene la parte divertida del juego. Normalmente, ustedes se han dado cuenta que en las paradas podemos recibir ciertos huevos de Pokémon. Ok, ¿qué Pokémon puede salir de un huevo? Es imposible saber qué Pokémon va a salir de cierto huevo, pero con esta tabla que les voy a mostrar van a poder saber o imaginarse cuál te va a poder salir en cada huevo, ya que cada huevo también depende de cuánta distancia tienes que recorrer para que salga algo. Ok, por ejemplo aquí. En la tabla nos muestra que los Pokémon, los huevos, que son de dos kilómetros, nos proporcionarán estos Pokémon, como Jigglypuff, Charmander, Rattata, Pikachu. Y los huevos de cinco kilómetros nos dan otro tipo de Pokémon un poco más avanzados, como un Kaskli, un Voltron, un Mr. Mine, un Porygon, que son muy raros de encontrar, un Bullpix, un Meow, un Kanhaskan, etc. Y aquí vienen los buenos. Los huevos de diez kilómetros nos dan los Pokémones más chéveres que hay, como el Aerodactyl, que es mi Pokémon favorito, el Snorlax, un Dratini, Onix, Lapras, Electabuzz, Jynx, Scyther, Omanai y Kabutops, al igual que el Hitmonlee y Hitmonchan. Así que ya saben, si quieren alguno de estos Pokémon, traten de encontrar uno de esos huevos en las Poképaradas y pónganse a caminar o denle al aviso o al carro para recorrer la distancia y que puedan empollar alguno de estos Pokémon que les gusten. Entonces recuerden, aquí en la tabla les dejo abajo en la descripción la tabla para que la descarguen. Bueno, ahora vamos a ver qué son los polvos estelares. Este objeto se obtiene con cada Pokémon que transfiramos con el Profesor Oak. Los polvos estelares los conseguimos al capturar a un Pokémon. Es un objeto genérico que sirve para evolucionar o mejorar Pokémons. También se consiguen al luchar en gimnasios. Ok, ahora muchos se han preguntado, ¿qué son los caramelos? Bueno, los caramelos son exclusivos de cada Pokémon. En caso de tener evoluciones, el caramelo será del primero. Si capturas un Golbat, tendrás un Caramelo Zubat. Y para mejorar un Golbat necesitarás Caramelo Zubat. Así que no desaproveches todos los Zubats que te encuentres. Por ejemplo, si tienen un Eevee y lo quieren evolucionar, no olviden que tienen que buscar, este, capturar varios Eevee. Los mandan con el Profesor Oak, se quedan obviamente con el mejorcito y les va a ir dando caramelos. Cuando junten cierta cantidad de caramelos de los Eevee que van mandando, ya van a poder evolucionar a su Eevee. Entre muchos otros Pokémon. Ok, aquí también hay otra duda, que me han preguntado muchos. ¿Cada cuándo se puede volver a coger una Poképarada? Ok, las Poképaradas tienen un tiempo de reactivación bajo. Si te quedas en un sitio durante unos 5 minutos, puede que la cojas hasta dos veces. Si te das una vuelta con unos amigos, se ponen a sentar, a charlar a la caminar. En un rato regresan, unos minutos 10-15, mientras cogéis este Pokémon. Y cuando regresen, van a poder encontrar ya otra vez para sacar los beneficios que nos da. Bueno, ahora, ¿para qué sirve un módulo Cebo? Bueno, si quieres capturar más Pokémon, puedes acoplar un módulo Cebo en una Poképarada. Esto beneficia a todos los entrenadores que pasen cerca y serán visibles para todos. Dicha Poképarada estará rodeada de pétalos y seguramente, si vas, te encuentras a gente ahí, como a un grupo de personas. Ya se han dado cuenta que hay Poképaradas donde están como pétalos saliendo, es porque hay un Cebo que atrae más Pokémon. Ok, ahora, los incensos. Un incenso actúa como un módulo de Cebo, pero solo para ti. ¿Te aparecen más Pokémon a tu alrededor? Si lo combinas con un módulo de Cebo, puede salirte muy rentable. Prestigio de los gimnasios. Bueno, ¿el prestigio de los gimnasios qué es? Un gimnasio tiene más prestigio cuanto mayor PC tienen los Pokémon que están en su interior y más combates se liberan en él. Y a mayor prestigio, más Pokémon de un mismo equipo pueden defender un gimnasio. Por ejemplo, un gimnasio azul puede tener en su interior 3 Pokémon que tendrás que superar para poder hacerte con ese gimnasio y pasarlo a tu equipo. ¿Cuántos Pokémon pueden haber en el interior de un gimnasio? Bueno, un gimnasio puede tener un número hasta ahora incalculable de prestigio según el nivel de los Pokémon alojados o los otros combates librados. Pero solo habrá hasta 6 Pokémon de un mismo equipo en dicho gimnasio. Así será mucho más difícil desbancar al equipo de ese gimnasio ya que se tendrá que enfrentar a 6 Pokémon. Ahora, ¿cómo activar el modo de ahorro de energía? Eso les va a servir a todos para que no se coma tan rápido la batería y el celular. Ok, Pokémon GO incluye un modo de ahorro de energía que sirve para poder llevarlo en el bolsillo y que siga contando tus pasos o que vibre cuando aparezca un Pokémon sin que lo tengas que traer en la mano y exponiéndote. Ok, primero vas a ajustes en Pokémon GO, lo activas y solo tienes que poner tu smartphone o tu celular al revés y la pantalla se atenuará al máximo. Lo metes en el bolsillo y listo. Ok, esto va para todos los que tienen problemas y que no pueden ver sus Pokémon en la cámara en realidad aumentada. Ok, Pokémon GO depende de un giroscopio para posicionar al Pokémon en tu pantalla. Por lo que si no tienes esta opción es porque tu dispositivo no cuenta con giroscopio en su interior. O sea que por desgracia pues no vamos a poder ver los Pokémones con la cámara en la vida real. Les recomiendo que vayan y se compren un celular o vendan el que tienen pues para vivir esta experiencia tan maravillosa que es Pokémon GO. ¿Perdere mi partida al borrar la aplicación e instalar la de Google Play? No, ya que tu progreso en Pokémon GO va asociado a tu cuenta de entrenador Pokémon o a la de Google con la que iniciaste sesión la primera vez. Cuando borres la que tienes ahorita y instales la de Google Play no va a pasar nada, se va a borrar tu información. ¿Cómo consigo mejores Pokébolas? Ok, en Pokémon GO hay tanto Pokéballs como Superballs y Ultraballs. Para conseguir mejores Pokébolas y que se te escapen menos los Pokémons tendrás que subir de nivel. A medida que vayas aumentado tu nivel te aparecerán mejores Pokébolas. ¿Cómo recuperar a Pokémons debilitados o con baja salud? Tras un combate en un gimnasio es muy posible que tus Pokémons salgan debilitados. Por ello, para recuperar su salud tendremos que hacer uso de Revivir y Pociones. Con estos objetos podemos recuperar a un Pokémon debilitado del todo y devolverle la vida perdida en el combate respectivamente. También se puede revivir a un Pokémon con un caramelo de su sitio y polvos estelares. Solo revive y gana la vida que se obtiene al subir de nivel. Si está debilitado y al subir de nivel incrementa X puntos de HP, el Pokémon tendrá X puntos de HP al revivir. Al capturar Pokémon, ¿por qué el círculo es verde, amarillo o rojo? Bueno, esto demuestra la dificultad de captura del Pokémon. Uno con más nivel o más raro será más difícil de capturar o por tanto tendrás que hacer uso de una mejor Pokébola. También influye mucho la efectividad con la que se lanza la Pokébola. ¿Cómo conseguir Pokémons con más PC? Bueno, ¿te aparece un Pokémon con bajos PC en comparación con tus amigos? No te preocupes, sube de nivel y cada vez que te aparecerán Pokémon con unos PC más altos y por lo tanto al mejorarlos y evolucionarlos tendrán aún más PC. ¿Cómo criar huevos? Para poder criar huevos tendrás que hacer uso de las incubadoras. Al iniciar vienes con una que puedes usar infinitas veces. Luego al subir de nivel te dan nuevas que puedes usar un número de veces concreta. Los huevos se abren a cierta distancia recorrida. Algunos son a 2 kilómetros, otros a 5 kilómetros y otros a 10 como les mostré en la tabla anterior y ahí les muestran qué Pokémones salen en cada huevo. ¿Cómo ganar más fácilmente en los gimnasios? En Pokémon GO también existen las debilidades como ocurre en los juegos para consolas. Un Pokémon tipo fuego tiene ventaja sobre un tipo acero pero es débil ante un tipo tierra. Aquí les dejo una tabla para que puedan verlas todas. Aprovecha las debilidades para ganar a los Pokémon en un gimnasio. ¿Cuándo mejorar o evolucionar un Pokémon? Es aconsejable no mejorar o evolucionar Pokémon con un pez de bajo ya que aunque se aumente no llegará a nivel de muchos Pokémon de gimnasio. Recomendamos esperar a tener un buen Pokémon y ya mejorarlo al máximo, evolucionarlo y volverlo a mejorar. Así podrás sacarle más provecho. Tu nivel de entrenador también determina cuánto puedes mejorar a un Pokémon por lo que si no puedes mejorar más a un Pokémon sube de nivel y ya podrás. Y bueno, ahora ya todos están listos para volverse maestros Pokémon con estos consejos. No olviden compartir este video con todos sus amigos y compañeros que no sepan jugar el juego o estén aprendiendo. Y recuerden suscribirse a mi canal en YouTube como Manzano o Manzanoso. Estoy en YouTube, Facebook, Twitter y Tumblr. Abajo voy a poner los links de mis videos. Y si quieres recibir más información de Pokémon GO ni otros juegos, no olvides suscribirte a mi canal que cada semana subo videos de diferentes cosas. Un saludo a todos amigos y se despide de ustedes Manzano o Manzanoso. Hasta luego. ¡Gracias!